Daniel Hernández, el cura Hola amigos, les habla Daniel Hernández, el cura Hoy estoy aquí, Familiona, para enseñarles y explicarles algunas expresiones de nuestra cultura llanera Pija, parientico, se acerca la festividad de llaneras y salimos a preguntarle a los guaviarenses ¿Qué tanto sabemos del dialecto llanero en la capital de la esperanza colombiana? Vamos a ver, ¿qué nos cuentan? ¿Ha escuchado usted la palabra pija? Pija es el que es propio llanero, pero le dicen pija Pija nos podemos referir como a alguna acción o algún momento o algo que nos puede suceder de repente, ¿cierto? O para saludar también a alguna persona, como pija, pariente ¿Cómo sería la palabra en una frase? Pija, coño Pija, coño A veces cuando, no me enojo, pero sí como que los muchachos se equivocan mucho Entonces como que yo, hey, haga pija bien, si es referéndome a algún objeto, a alguna acción Pija es una expresión de asombro, pija chico, no jodas Me fueteó las hojas, o sea, me cogió de sorpresa Tantas cosas así se viven en nuestro inmenso llano colombiano ¿Ha escuchado alguna vez la palabra cacho en la manga? Sí, sí, alguna vez la he escuchado en las mangas de coleo que la pronuncian ¿Pero sabe qué significa? No, no, ni idea, ni idea Eso es cuando uno hace una faena buena al toro Por eso estamos coleando y dice hay cacho en la manga Hacemos campanilla o remolino o un costa oeste ¿Cómo utilizaría esa palabra en una frase? Es que cuando yo voy a amarrar ganado con otro paisano, ¿me entiendes? Él se cae y yo me cae y me dice hay cacho en la manga Eso es como un desafío que uno le hace al otro Cacho en la manga es la expresión del narrador Cuando le dan puerta a un toro aquí en el corral partidor Ahí cuando al corral le dan puerta al toro Uno dice cacho en la manga familia O sea que hay toro en la manga de coleo para que el deportista haga su faena No estamos tan mal en el dialecto Llanera la capital de la esperanza colombiana Definitivamente estamos más criollos que una patada de chigüiro